Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, recorrega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de la Candelaria, inmunidad es el sendero de nuestra existencia, y conduce en el sangre de tu vino Hijo, que es nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De tantas oportunidades de servicio que he tenido con distintos grupos y comunidades, creo que el nombre, el título general que tiene este encuentro como revitalización, es de los más hermosos. Re-vitalizar, dar vida, re-encontrarnos con aquel que es la vida, comunicar a nuestros hermanos aquello que más necesitan. Lo que ellos más necesitan no son nuestras cosas ni a nosotros mismos, ellos necesitan a aquel de quien nosotros somos testigos, y de quien nosotros somos miembros vivos. Re-vitalizar. Empecemos estas jornadas, empecemos preguntándonos por la vitalidad, no exactamente la vida, sino la vitalidad. Por ejemplo, cuando queremos decir que algo es vital, ¿qué estamos indicando? O cuando queremos decir que una persona está llena de vitalidad. ¿Qué es eso de vitalidad? Gracias a esta convocatoria, gracias a esta amable invitación que ustedes me han hecho, tenemos oportunidad, o he tenido yo la oportunidad de reflexionar sobre eso. ¿Qué es la vitalidad? Y como en tantas otras oportunidades, a veces es más fácil empezar por lo contrario. Una vez le dijo el Señor a Catalina de Siena, lo contrario se entiende mejor por lo contrario. Y Santo Tomás nos decía que el conocimiento de los opuestos es uno solo. De manera que aquello que me permite comprender lo que es la claridad, es lo mismo que me permite comprender lo que es la oscuridad. Y así sucesivamente. Entonces preguntémonos, ¿qué sería lo contrario de la vitalidad? Y nos damos cuenta que no tiene un solo contrario. Porque hay oportunidades en que uno puede sentirse, por ejemplo, apático. Y uno siente que la apatía, obviamente, es contraria a la vitalidad. La apatía es algo así como un desinterés profundo, como una dejadez. Y uno ve que eso, pues, es contrario a la vitalidad. Pero hay otros opuestos a la vitalidad. Por ejemplo, la ansiedad. Una persona que está ansiosa, aunque parezca que está muy activa, en realidad no es vital. Porque podemos decir que la mayor parte de su energía, de su fuerza, se le va en una especie de combate interior. La ansiedad es como una especie de desperdicio de energía, porque es como combatir uno con uno mismo. Tratar todo el tiempo de apagar incendios, preocupaciones que surgen dentro de uno. Entonces, ya vemos que el tema de la vitalidad tiene una cierta complejidad, porque no tiene un solo opuesto, sino que hay varias cosas. Otra persona, por ejemplo, puede estar en una situación que no es de apatía, pero que sí es de mediocridad. Y uno se da cuenta que ahí donde hay mediocridad, ahí donde la rutina se ha impuesto como una especie de tiranía, ahí tampoco hay vitalidad. Entonces, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos organizar estas palabras, como para tener un punto de partida en nuestra reflexión y poder buscar esa deseada revitalización? Bueno, leyendo, investigando un poco sobre esto, me he encontrado con una expresión que es frecuente hoy en el mundo empresarial. Y, aunque uno no debe idolatrar sin más el lenguaje de las empresas, porque lo que a nosotros nos une es mucho más profundo, sin embargo, pues también hay que tener la humildad de aprender. Esto sucede lo mismo que con la psicología. La psicología no hay que idolatrarla como si tuviera la última palabra en todas las áreas de nuestra vida. Pero un sano conocimiento de la psicología no nos hace daño, sino que nos enriquece en nuestra labor como hombres consagrados. Podemos decir que la psicología empresarial ha dado una serie de frutos recientemente en torno a una palabra que suele citarse en el idioma inglés. Esa palabra es FLOW. F-L-O-W. Esa palabra nos va a interesar por lo que ayuda a reconocer lo que es la vitalidad. Algunos de los estudiosos de estos temas, precisamente para prestar servicio en distintos lugares, y bueno, de eso viven también, ese es su negocio, han llegado a esta palabra, la palabra FLOW. Y lo primero que me llama la atención es que el tema de la mediocridad, de la apatía o de la ansiedad sucede en todas las vidas. Eso no es únicamente en la religión. No es únicamente en el tema de la evangelización. Es decir, también una empresa pasa por ese tipo de crisis. Es decir, también la gente tiene esa clase de limitaciones y de dificultades. Y también en el mundo empresarial, a veces se encuentran momentos de creatividad, momentos de sinergia, momentos de entusiasmo, que tienen realmente un buen fruto. Entonces, esta palabra nos va a interesar. Les repito, no vamos a idolatrar el lenguaje de la psicología empresarial, pero tampoco vamos a caer en el orgullo de decir, yo sé de Dios, como decía chistosamente un exprovincial nuestro, pero él lo decía, por supuesto, burlándose de esa postura. Si yo sé de Dios, porque soy teólogo, ¿de qué no sabré? No, esa vanidad, esa soberbia no viene bien. Uno siempre puede aprender y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar aprender algunos conceptos. No nos vamos a quedar con esto como si fuera una nueva Biblia, pero sí podemos aprovechar algunas ideas. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de flow? Flow tiene que ver con algo que fluye, y esa es la idea, ¿no? Algo que fluye. Porque si te das cuenta, la falta de vitalidad es como un río que está estancado, como un río que se ha secado, o como un río que está represado. Fíjate esas tres comparaciones. Río estancado, río seco, río represado. Y esas tres realidades sí que las encontramos en todas partes. El río seco, ¿cuál es? Es aquella persona que no encuentra razones para seguir adelante. Es decir, le ha perdido el sabor, le ha perdido el sentido. Es posible que esa persona sigue dando sus clases, por ejemplo, si es un profesor, sigue dando sus clases, pero la motivación se murió, la creatividad se murió, la misma persona siente que lo que está haciendo es un reciclaje, un reciclaje de las mismas ideas todo el tiempo. Es decir, esa persona poco a poco incluso empieza a pensar ¿a dónde me voy a ir? Cuando la fantasía, cuando la imaginación se empieza a despertar, cuando uno empieza a imaginarse en otras realidades, esa sí que es una señal de altísima alarma. Porque eso es lo mismo en el lenguaje matrimonial que cuando el esposo empieza a suponer oiga, y si yo no estuviera casado con Claudia, sino con Laura, gravísimo. Tú inmediatamente te das cuenta que la persona que empieza a tener una imaginación por fuera de su estado de vida está en estado o debería declararse en máxima alerta. Ese es el río que se secó, se le acabó el impulso. Y eso pasa en todas partes, eso pasa en las empresas, ya dijimos, eso pasa en todo tipo de instituciones, eso pasa en los programas políticos. A veces pasa de una manera acelerada. Ayer estaba leyendo una noticia de un país que por muchas razones me interesa, Francia. Ustedes saben que el presidente Macron, Emmanuel Macron, pues gana la presidencia con su partido político en marcha. En marcha. Eso da impresión de fuerza. Y resulta que estaba leyendo, el hombre se ha posesionado hace un par de meses, dos, tres meses, lo que sea. Y en este momento, la estructura de su partido político, que se llama la República en Marcha, no encuentra ni sede, ni ideario, ni gente. Es increíble. Es decir, se desinfluó. Fue un fenómeno tipo Alcacelcer. Subió y bajó, se desinfluó. Entonces, hay veces que el río, el río se queda seco. Hay veces que el río se estanca. El río se estanca. Se estanca, ¿qué quiere decir? Que llega un momento en el que se distiende, por ejemplo, en un lodazal, y entonces no marcha. Es agua detenida. Es agua que se empieza a dañar, se empieza a podrir. Y esa agua, ¿qué representa en nuestra vida? El momento en el que uno entra en una infidelidad y se queda ahí. Es agua que se está pudriendo. Y eso también sucede. Entonces, la persona que tenía unos ciertos ideales, ideales de santidad, ideales de pureza, ideales de evangelización, de repente se estancó. ¿Por qué se estancó? Porque encontró, por ejemplo, dinero. Y el dinero lo fascinó y se estacionó ahí en el dinero. Y se volvió, en vez de ser un río de agua limpia, fresca, se convirtió en un inmenso lodazal. O la persona que iba bien y resulta que afectivamente se empezó a enredar, se empezó a enredar, enredar, enredar. Y llega el momento en el que su vida es un lodazal, en el que la persona siente, yo me estanqué. Entonces, fíjate las imágenes de los ríos. El río seco, la persona que siente que se le acabó la motivación. El río estancado, la persona que entró en una forma de idolatría. Pero hay también otro que es el río represado. El río represado, ¿cuál es? Es aquella persona que tiene un descontento, es aquella persona que tiene una indignación, que tiene una frustración. Y esa frustración y esa indignación no logra sacarlas. Muchas veces esto sucede en el contexto de las pugnas de poder. No nos digamos mentiras, hermanos, a medida que uno va avanzando en la vida, aunque, claro, uno sabe que lo principal, teóricamente, es todo aquello de la fidelidad al Señor. Uno se va poniendo ciertas metas. Y esas ciertas metas en las que uno va entrando, esas ciertas metas, pues van teniendo un efecto. Por ejemplo, uno aspira, uno aspira a ciertos lugares, a ciertos cargos. Y uno cree que se los merece. Y uno considera, yo soy la persona para eso. Y cuando eso no llega, entonces ahí está el río reprimido. Ahí está la persona que se aguanta, o sea, no me voy a ir, no me voy a ir, tampoco me voy a volver un lodazal, tampoco se trata, pues, de casarme con la secretaria. No me voy a ir, no me voy a volver un estanque, pero la persona está reprimida. Y como sabemos, esas represiones internas suelen acabar mal. Entonces vienen colisiones, explosiones, faltas gravísimas, gravísimas a la caridad, faltas en las cuales vienen acusaciones, vienen calumnias, vienen trampas, vienen zancadillas. A veces, esa represión, esa represión como una hidroeléctrica, encuentra su manera de desfogarse a través, por ejemplo, de la murmuración. Entonces viene el tema de torpedear las iniciativas, porque resulta que yo quería ser, qué sé yo, el rector del santuario, quería ser el rector del colegio, el que dirigiera la misión, cualquier cosa de esas, o quería ser el provincial, y resulta que el provincial fue usted, y yo no quería que fuera usted. Entonces, cualquier cosa que usted haga, yo empiezo a murmurarla, empiezo a torpedearla, porque es mi manera de sacar por algún lado ese río que está reprimido. Entonces, la idea de flow es una idea interesante, porque es la idea de la vida que fluye, es el fluir, es el fluir de la vida, y hay que tener mucho cuidado cuando la vida, cuando la vida se seca, como el río que se fue quedando sin afluentes, ¿cuáles son los afluentes? Pues los afluentes son la vida comunitaria, el estudio, el contacto con nuestros hermanos necesitados, pero sobre todo la oración, indudablemente. Entonces, el río que se quedó sin afluentes, el río que se estancó, se estancó, porque yo llegué a un cierto momento y entonces se me metió la gran excusa, la gran excusa, yo les comento una cosa, yo este año por la misericordia de Dios cumplí 25 de sacerdocio, un poco más, por supuesto, de 30 de vida religiosa tengo, o sea que un poquito uno ha conocido distintas realidades, distintas cosas y he llegado a la conclusión de que la gran excusa para la gente de mi edad y de un poquito menos y de un poquito más es, yo también soy humano, yo también soy humano, yo también soy hombre, yo también tengo derecho y cuando uno empieza a tener derechos, entonces uno empieza a estancarse, yo también tengo derechos, yo cuando pienso en esto de la gran excusa, me acuerdo siempre del apóstol San Pedro cuando le preguntó a Cristo nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? o sea, él estaba pidiendo los adelantos, ¿no? estaba pidiendo las arras, o sea, no me aplace todo para el final, vaya mandando, vaya mandando algo porque esto está duro, uno puede imaginarse lo que era la vida de ese grupo misionero, Cristo y sus apóstoles, eso tenía que ser muy bravo, eso tenía que ser muy difícil y entonces este hombre dice, bueno, no, no me aplace todo para el final, entonces ahí tenemos una primera aproximación a lo que es el famoso flow este, es ese fluir, ¿y qué es el fluir? Entonces, ¿cómo podríamos describir el fluir dentro de esta perspectiva que nos brindan algunos autores? Luego a los que estén interesados, con mucho gusto les puedo pasar nombres de autores que han trabajado esta temática y lo que esto significa, entonces, ¿cuál es el flow? Para estudiar esto es conveniente hacer un cuadro, por eso pedí nuestro tablero, vamos a hacer un cuadro para ver cómo, dónde se ubica dentro de ese pequeño universo de palabras que ya hemos empezado a enunciar, palabras como mediocridad, apatía y sus contrarios, ¿no? apatía, ansiedad, cómo podemos ubicar exactamente esto que nosotros llamamos flow. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuadro, es un cuadro muy útil, como los cuadros del álgebra, como los cuadros de la matemática, los representamos con dos ejes, vea, hasta ahí está fácil, dos ejes y vamos a poner, vamos a poner en esos dos ejes vamos a poner dos realidades, una realidad que la vamos a poner aquí en el eje vertical se llama el eje de los desafíos, el eje de los desafíos, entonces, para que no se nos olvide, aquí escribimos desafíos, desafío ¿qué es? desafío es voy a una misión, yo no había estado en misión, ese es un desafío, desafío es usted va a ser el rector del santuario de la popa, ese es un desafío, desafío es usted tiene que ir a una comunidad, usted va a ser el superior de una comunidad, pero se sabe que en esa comunidad hay problemas, se sabe que es una comunidad un poco fracturada, hay tensiones, ese es un desafío, entonces, hay desafíos y podemos decir que hay desafíos bajos, desafíos medios y desafíos altos, no es igual que a mí me pidan simplemente un cambio de labor dentro de algo que ya conozco, a que me pidan un cambio de labor en algo que ni idea, ese es un desafío, yo estaba recordando de mi propia historia, yo estaba muy tranquilo, muy contento además, estaba viviendo en la ciudad de Villavicencio, donde había llegado por un desafío, de lo que se trataba era de recomenzar la presencia de los dominicos en Villavicencio, porque en el siglo XIX, especialmente a través de un religioso llamado José de Calasanz Vela, a través de ese religioso los dominicos hicimos presencia allá, entonces venía una inquietud hacía tiempo en la provincia, hay que volver a los llanos, hay que volver a Villavicencio y se les ocurre, o tal vez yo fui el único que me dejé, se les ocurre mandarme de superior de esa pequeña fundación, obviamente para mí ese era un desafío alto, estando allá, estuve allá unos años, hubo un cambio de provincial y resulta que el provincial dijo no, yo puedo conseguir otro superior, ya esto arrancó, podemos conseguir otro superior para Villavicencio, porque necesitamos que tú vayas a estudiar tu doctorado de teología y efectivamente pues váyase para otro país, otro idioma, etcétera, ese también es otro desafío. ¿Qué vamos a poner en el eje horizontal? aquí están los desafíos y aquí ¿qué vamos a poner? ¿Uno cómo responde a los desafíos? Pues uno responde a partir de sus talentos, de sus cualidades, de sus capacidades, de sus destrezas, entonces esas palabras son bastante parecidas, por poner una vamos a poner aquí la palabra capacidades, vamos a poner aquí la palabra capacidades, los desafíos y las capacidades, entonces ya usted puede imaginarse lo que va a suceder en este cuadro, por ejemplo, puede haber un desafío bajo que implica no mucha necesidad, no mucha capacidad o puede haber un desafío alto pero usted tiene una capacidad baja, eso puede pasar, por ejemplo, ¿qué sucede ahí? ¿qué sucede si una persona tiene un desafío muy alto y se da cuenta que su capacidad es baja? O sea, ahí es cuando uno dice esto, esto me rebasa, esto está por encima de mí, me montaron en esto y yo siento, yo siento que no estoy pudiendo, yo creo que, yo no voy a dar la medida para esto, la persona va entrando en una preocupación, va entrando en una ansiedad, entonces quiere decir que si nosotros hacemos el cruce entre los desafíos y las capacidades, pueden salir cosas muy interesantes y estoy seguro que sí, vamos a utilizar estas líneas verdes para hacer una pequeña clasificación entre lo que es los niveles de desafío y lo que son los niveles de capacidad. Entonces, trazamos aquí una primera línea, esta primera línea representa, o mejor dicho, esta área inferior representa los desafíos bajos. Desafíos bajos. No es algo particularmente difícil, es algo que ya más o menos lo sé hacer. He sido profesor en mi comunidad, fui profesor en Bucaramanga, me dicen, mira, dejas Bucaramanga porque la sucursal de la Santo Tomás en Cali te necesita, entonces vas a ir de profesor a Cali. Hombre, pues sí, es un cambio, tiene un cierto desafío, pero yo no voy a decir que es una cosa demasiado difícil para mí porque es algo que ya he hecho. Entonces, son los desafíos bajos. Vamos a poner aquí los desafíos medios, vamos a poner aquí los desafíos medios y vamos a poner aquí los desafíos altos. Entonces, recuerde, la primera área, desafíos bajos, que es más o menos lo que ya sé hacer y apenas tiene unos cambios, los desafíos medios representan aquellas cosas que ya me sacan de mi zona de confort. Ya tengo que salir de mi zona de confort. Eso me pasó a mí exactamente cuando me enviaron a Villavicencio, sucedió en el año 2001. Yo nunca había sido superior, nunca. Ni me llamaba la atención, sigue sin llamarme la atención, no me llamaba la atención ser superior de nadie. Pero, te necesitamos allá. Eso me saca de la zona de confort. Probablemente para mí fue un desafío medio, un desafío alto. Yo diría incluso alto, porque había que llegar allá a empezar por comprar camas y cosas de esas. Un desafío alto. Entonces, los desafíos bajos son donde yo sé lo que hay que hacer, lo he hecho y tengo un pequeño cambio. Desafíos medios son aquellos que ya me sacan de mi zona de confort, tengo que aprender algunas cosas, pero entiendo que se puede responder, lo veo dentro de mi alcance. En cambio, el desafío alto es el desafío que me saca de mi zona de confort y que además yo no estoy seguro de que pueda responder. O sea, realmente me alcanza a producir una especie de miedo por un lado o adrenalina por otro lado. Es decir, esto puede salir bien, esto puede salir regular, puede salir mal. Entonces, hay desafíos bajos, medios y altos. Ahora miremos las capacidades. Entonces, hay capacidades que son bajas. Entonces, vamos a poner aquí las capacidades bajas. Todo lo que está en esta zona representa capacidades bajas. Las capacidades bajas son aquellas en las que no estoy seguro de lo que hay que hacer. Realmente necesito ayuda permanente. Necesito guía todo el tiempo. Si a mí me dicen, mira, hay que escribir un pequeño aplicativo para consultar la base de datos de la provincia, no tengo ni idea cómo se hace eso. Pero a ti te toca dirigir eso. Tú estás en la Secretaría Provincial y tienes que hacerlo. Pues tendrán que ponerme al lado un técnico, alguien que sepa de eso, porque no puedo hacerlo solo. Eso es lo típico del desafío bajo, de la capacidad baja. En la capacidad media es cuando ya tengo un determinado entrenamiento, ¿sí? Ya tengo un determinado entrenamiento. Hay una serie de casos que ya conozco, ya los tengo vistos, ya los tengo resueltos y me siento confortable con eso. En cambio, una capacidad alta, ¿a qué llamamos una capacidad alta? capacidad alta es cuando la persona no solamente conoce los procesos, sino que tiene la capacidad de mejorar los procesos. Entonces, ya nos aprendimos las definiciones, mira, capacidad baja es necesito ayuda permanente, capacidad media es ya sé seguir los procesos, capacidad alta es no solo conozco los procesos, sino que sé incluso cómo mejorar los procesos. Y aquí, desafío bajo que es lo que supone un pequeño cambio, desafío medio que es aquello que me saca de la zona de confort pero lo veo dentro de mi alcance, desafío alto que es, desafío alto es no estoy seguro, puede que sí, puede que no, siento una mezcla de miedo pero también algo de emoción, algo de emoción. Podemos imaginar que aplicándolo a nuestra realidad podemos imaginar que muchos de nuestros antecesores en la vida religiosa por supuesto que pasaron por todo esto imagínense ustedes que sentían aquellos frailes que venían a estas tierras ¿cómo se sentían ellos? Ellos tenían que sentir que el desafío era altísimo ellos sabían que quizás iban a ir y no iban a regresar ellos sabían que eso probablemente estaba más allá de su alcance después de unos pocos años sucedió que algunos de los que se fueron se devolvieron y se devolvieron contando cosas terribles el clima es espantoso las epidemias son terribles los indios son hostiles o sea podemos imaginarnos ese cuadro fíjate que con este cuadro que estamos diseñando poco a poco hemos encontrado que hay como unas nueve posibilidades cierto tres por tres puesto que hay tres niveles de desafío y puesto que hay tres niveles de capacidad pues uno se da cuenta que estamos hablando de una serie de situaciones y vamos a empezar a poner palabras vamos a empezar hermanos a darle nombre a estas situaciones porque los nombres de estas situaciones puede resultar que están describiendo lo que nosotros estamos viviendo lo que nosotros tememos vivir o lo que nosotros vemos que la provincia está viviendo en ciertos lugares o en ciertas personas por eso creo que es algo muy interesante miremos por ejemplo que sucede aquí el desafío es pequeño y mi capacidad es pequeña cierto eso es lo que representa este cuadrito este primer cuadrito capacidad baja y desafío bajo eso traducido al lenguaje colombiano se llama ni el enfermo quiere ni hay que darle lo que se produce cuando lo que me piden no es mucho y lo que yo quiero y puedo tampoco es mucho que es lo que se produce ahí pues ahí podemos ubicar cómodamente la palabra que ya mencionamos es aquí donde aparece la apatía eso no me interesa no es mucho lo que me piden no es mucho lo que me piden tampoco es mucho lo que me interesa ni lo que quiero ni lo que puedo que suele suceder aquí ustedes dirán que yo menciono esto ahora porque el provincial salió un momento aquí es donde suelen estar los documentos provinciales la secretaría de provincia ha preparado esta pequeña encuesta de 16 páginas de falso y verdadero para saber ustedes que piensan sobre el clima en Madaura entonces ese no es un desafío muy difícil estoy yo para responder encuestas soy experto en el clima en Madaura no entonces que hago yo con ese papel con esas 16 hojas esas 16 hojas empiezan a encontrar su lugar en un cajón el cajón más profundo oscuro realmente no es un cajón es una oquedad y en esa especie de caverna del olvido allá quedan muchos de los papeles oficiales de la iglesia quedan ahí por favor nadie levante la mano nadie haga seña de que yo soy uno de esos pero respóndase en su corazón la siguiente pregunta cuando fue la última vez que usted leyó una declaración del episcopado colombiano que usted la leyó de principio a fin entonces no digo no tengo nada contra nuestros obispos absolutamente nada pero con mucha frecuencia la apatía aparece aquí ese es el tipo de cosas que ni creo que importe mucho ni tampoco me interesa mucho tampoco me interesa mucho ahí es donde aparece la apatía en cierto sentido es como el peor de los escenarios cuando nos enfrentamos con la apatía gracias a Dios hay otras realidades que son un poquito más amables supongamos que yo tengo capacidades un poco más altas y me llega algo que no es un verdadero desafío mis capacidades son altas pero son un poco más altas llamemos capacidades medias pero no es un gran desafío entonces ya no está exactamente la apatía porque es que la apatía supone un rechazo casi frontal pero aquí podemos poner una palabra muy parecida a la apatía que es la palabra la palabra aburrimiento el aburrimiento le voy a dar un ejemplo lo más bonito de este tema son los ejemplos le voy a dar un ejemplo cosas que hemos vivido prácticamente todos sobre todo los que hemos recibido el ministerio sacerdotal las confesiones del miércoles por la tarde usted se considera el mejor confesor que tiene la provincia de Colombia tal vez no usted es el peor de los confesores hombre tampoco yo administro el sacramento de la confesión creo que lo hago bien trato de no ser ni un rigorista obsesionado ni tampoco ser laxo es decir usted siente que su capacidad como es es una capacidad media pero usted va al confesionario diciendo wow otra tarde confesión que bien tampoco bueno habrá algún pío de Pietrelchina aquí que diga si eso es lo mejor habrá un cura de Ars que diga yes eso es lo mío muy bien para la mayoría de nosotros triste es decirlo quizás debería ser de otra manera pero para la mayoría de nosotros las confesiones del miércoles por la tarde las confesiones del domingo en la misa de nueve y media no son un gran desafío uno ya casi sabe quienes van a llegar ahorita va a llegar la señora socorro otra vez a decir exactamente lo mismo padre yo que hago que yo sigo con unas murmuraciones el confesionario no suele ser demasiado emocionante excepto lo que le sucedió a un sacerdote de mi comunidad cuando estaba confesando y llegó uno y le dijo padre me acuso porque he asesinado varias personas entre ellas un sacerdote entonces ya este dijo esta confesión hay que ponerle especial atención entonces fíjate que cuando el desafío es bajo si mi capacidad es pequeña yo simplemente desecho eso el provincial mando otra encuesta ah el aburrimiento cual es aburrimiento que es lo que sucede aburrimiento son las confesiones yo no estoy diciendo que eso sea bueno estoy simplemente dando ejemplos cierto para que entendamos lo que sucede a veces los sacramentos se nos vuelven esto no solo la confesión los sacramentos se nos vuelven exactamente esto y es muy triste cuando uno lo piensa sobre todo si uno lo piensa delante de Dios uno se da cuenta que esto es realmente triste porque eso significa que por ejemplo la misma misa se nos vuelve se nos vuelve eso se nos vuelve aburrida y uno irradia eso uno muestra eso es lo que uno proyecta oraciones dichas entre dientes dichas a la carrera gestos litúrgicos tratando de de ver cual es el mínimo cual es el mínimo por eso por ejemplo muchos sacerdotes han dejado de la misa todo aquello que no sea esencial casi quisieran saber a ver que es exactamente explíqueme otra vez que es exactamente lo que tengo que decir para que la misa sea válida entonces por ejemplo el famoso ese esa famosa ablusión que se hace señor lávame de mis pecados purifícame de mi iniquidad no no eso no es esencial eso lo quito y empezamos a quitar y a quitar cosas porque en el fondo en el fondo estamos padeciendo esto es decir sentimos que ya no hay ningún ningún que no hay ningún desafío en cambio que pasa que cuando usted celebró la primera misa cuando usted celebró la primera misa usted necesitaba enfrentar un gran desafío Dios mío me imagino usted rezando en esa sacristía Dios mío que no se me olvide consagrar entonces entonces que pasa que cuando la capacidad es media y el desafío es bajo fácilmente se cae en que en esa palabra que tenemos ahí en la palabra aburrimiento y luego que sucede si la capacidad es alta pero el desafío sigue siendo demasiado bajo la capacidad es alta entonces en que caemos solemos caer aquí en el descuido y es paradójico porque muchas personas que tendrían una máxima capacidad para hacer las cosas extraordinariamente bien cuando sienten que el desafío es demasiado bajo empiezan a caer en una especie de descuido puedes poner también ahí la palabra dejadez te voy a dar un caso muy interesante un caso muy interesante resulta que un compañero mío de comunidad lo enviaron a hacer estudios él hizo una hermosa maestría en teología sistemática en la gregoriana en Roma una tesis laureada muy buen desempeño además el tipo aprendió no solamente hablar el italiano sino que aprovechó para aprender inglés parece que Italia es uno de los países donde más se puede aprender inglés porque se habla muchísimo entonces aprendió inglés aprendió italiano conoció arte visitó todo eso tiene repercusiones en que a veces a uno se le sube un poquito cierto se le sube a todos nos pasa cierto se sube un poquito el ego cuando él volvió y volvió de párroco resulta que ya era la época de iniciar la preparación de la primera comunión y por malas administraciones anteriores no había prácticamente equipo de catequistas y entonces este hombre que viene con su maestría laureada de Roma tiene que dar catequesis de primera comunión fíjate la capacidad es altísima y el desafío él siente que es muy bajo o sea él se sentía se sentía casi insultado de que como a mí a mí por favor o sea fuera otro pero a mí me van a pedir o sea yo podría dar la catequesis en inglés si quieren en italiano pero me toca darla en chipcha me toca dar mi catequesis en chipcha a una serie de muchachitos y entonces ahora que hago me pongo a jugar o me pongo un saco así como el del muchacho este probablemente nadie sabe quizá el hombre y quizá el hombre está buscando su pedagogía entonces a mí el del cuando el hombre vio que no había nada que hacer si y que con toda su maestría tenía que reunir a los niñitos y las niñitas para empezar a hablarles de la eucaristía en que cayó él en descuido claro que si escribimos mejor cierto hay que escribir bien vamos a escribir bien la palabra descuido para que no haya descuido entonces el hombre cayó en el que en el descuido cayó en la dejadez entonces fíjate esa clasificación tan interesante cuando los desafíos son bajos uno cae en apatía si uno no se siente capacitado uno simplemente a mi no me importa eso o uno cae en aburrimiento lo hago ¿qué se va a hacer? o uno cae en descuido y dejadez casi que voluntariamente lo hago mal porque no están valorando mis capacidades entonces fíjate que el que tiene una maestría en teología con una tesis sobre ¿qué dice San Roberto Belarmino de la eucaristía cuando le toca dar catequesis de primera comunión? entonces es primera clase para los niños niños ustedes conocen a San Roberto Belarmino entonces porque él tiene él tiene que dar su tesis como sea él no puede dejar de dar su tesis entonces date cuenta lo que sucede ¿no? cómo van apareciendo distintas palabras ahí bueno supongamos que el desafío es un poco más alto dijimos que la definición de desafío bajo es el desafío que supone apenas un pequeño cambio en las circunstancias el desafío medio es el que ya me saca de la zona de confort entonces ya las cosas van a ser más interesantes es algo que hay que destacar de este cuadro y es que en general cuando el desafío es más grande el interés también crece porque el ser humano está hecho el ser humano de alguna manera está hecho para el desafío estamos hechos para los desafíos por eso muchas personas presentan crisis existenciales cuando llega esa etapa de la vida que llaman la jubilación o el retiro dicen en otras partes cuando a la persona le llega el retiro le llega su jubilación ¿qué le pasa? con mucha frecuencia lo que pasa es que se le acabaron los desafíos y a ustedes tal vez les habrá sucedido en su comunidad o en gente que tienen cerca que cuando a la persona se le acaban los desafíos le salen todas las enfermedades todo le empieza a doler ahora se cansa ahora yo no sé y hay gente hay gente que incluso muere diríamos prematuramente por falta de desafíos o sea que los desafíos no hay que verlos como algo malo los desafíos muchas veces son los que despiertan el interés de hecho un ser humano al que nunca se le pide mayor cosa es una persona que fácilmente se la pasa entre estas tres entre la apatía el aburrimiento y el descuido lo cual no es nada alentador bueno ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo tengo una capacidad baja no estoy muy preparado y resulta que me sacan de la zona de confort ¿qué pasa ante eso? mire la universidad necesita alguien que dé la materia de teología para laicos tenemos cuatro niveles y entonces bueno necesitamos que tú lo des pero yo nunca he estado en docencia yo no tengo capacitación pedagógica hace 12 años que lo más profundo que leo es la revista semana y hoy hoy por hoy el tema de las clases en algunos lugares es un verdadero desafío porque muchas personas realmente son críticas entonces ¿qué pasa cuando yo tengo una capacidad baja y el desafío es mayor? ¿qué sucede dentro de mí? a eso lo llamamos preocupación ahí viene la preocupación estoy preocupado esto esto está serio no sé qué voy a hacer ahí surge la preocupación entonces no estoy tranquilo no me siento bien voy a ver qué hago a ver cómo logro cómo logro salir adelante con esto ¿qué sucede? que es el cuadro del centro ¿qué sucede cuando la persona tiene una capacidad media? y el desafío también es medio no es un desafío tan bajo como para decir yo esto me lo sé pero es un desafío medio por ejemplo lo que me ha sucedido a mí algunas veces en mi labor docente la especialidad mía propiamente es teología fundamental en eso fue en lo que yo me preparé pero como ustedes saben en este país a veces hay necesidades distintas y entonces a veces al profesor de teología fundamental le tienen que pedir mira esta materia de moral me gusta la teología moral pero no es exactamente mi campo es decir supone un un desafío medio creo que tengo una capacidad no me siento super tampoco me siento demasiado bajo entonces aquí es donde aparece una palabra que es me siento normal me siento normal es decir no estoy bien o sea si super emocionado tampoco estoy mal tampoco estoy preocupado tampoco estoy me siento normal hay una cosa que hay que notar en este cuadro y se va a ver mejor cuando lo completemos y es que este cuadrito el cuadrito de me siento normal pertenece a lo que en física llaman equilibrio inestable usted se dará cuenta que muy fácilmente uno de este cuadro se va para cualquiera de los otros es decir eso de que me siento entre comillas normal eso dura muy poco tiempo muy pronto uno pasa de me siento normal a me siento aburrido o uno pasa de me siento normal a ahora si me preocupé y que sucede y que sucede cuando uno tiene una alta capacidad y surge un desafío de tipo medio en ese momento la persona utilicemos lenguaje nuestro la persona dice todo está bajo control todo está bajo control es decir ahí no pasa nada ahí no pasa nada es un desafío nuevo pero hay con que hay con que observemos que la palabra desafío ya dijimos que está ligada al interés interés en el sentido de motivación y observemos que la palabra capacidad está asociada a otra palabra a otra palabra que es la autoestima el cómo me siento yo conmigo mismo entonces fíjate que esta es la flecha de las capacidades que es la flecha de la autoestima y esta es la flecha de los desafíos que es la flecha de la motivación entonces ya tú te puedes ir imaginando que el cuadro que más nos va a interesar es este que es el cuadro en el cual el interés la motivación es máxima y la autoestima la manera como yo me siento conmigo mismo también es máxima entonces este va a ser el cuadro más interesante y ya vamos a llegar a él que sucede cuando mi capacidad cuando mi capacidad es muy baja y el desafío es demasiado alto demasiado demasiado alto mi preparación es muy baja de las muchas áreas en las que yo siento que tengo una preparación muy baja aquí les digo sinceramente es en asuntos de administración economía finanzas a mí me hablan por ejemplo hay un monstruo un monstruo que se llama las NIF las NIF entonces yo he tenido pesadillas a veces veo que vienen unos animales que cada uno se llama las NIF y me están acosando y me están destruyendo las NIF entonces cuando uno tiene una baja capacidad una baja preparación en algo imaginémonos que algún provincial loco se le ocurriera Nelson para economo provincial o nosotros lo llamamos síndico ustedes utilizan economo creo no no sé esa palabra síndico la tomaron ahí del latín pero en fin a mí me parece que es más descriptivas economo Nelson para economo provincial Nelson para economo provincial yo en que entro yo entro en ansiedad angustia aquí entra la ansiedad yo creo que eso no no eso no esto no me puede estar sucediendo porque no pensaron en otro pero como así pero no pero no esto no puede ser es decir la persona simplemente siente que eso se ese plato se derrama por todas partes esto no tiene sentido ahí es cuando la persona entra genuinamente en ansiedad ansiedad bueno pero que sucede si la persona se enfrenta a un gran desafío y esa persona que se enfrenta a ese gran desafío tiene una capacidad media entonces resulta que yo he sido provincial en Colombia me gusta o sea cuesta pero me gusta y de repente capítulo general me eligieron general ay y ahora yo siento que mi capacidad es media y el desafío claramente es altísimo pueden suceder dos cosas si yo realmente descalifico mi propia capacidad caigo en ansiedad pero supongamos que yo no lo descalifico supongamos que yo me pongo a pensar mire Dios no me va a abandonar no voy a estar completamente solo en ese cargo pues es difícil además pues toca irse a otro país pero como dicen los paisas hagámosle en el momento en el que usted dice hagámosle se presenta una frontera una frontera que está aquí esa frontera está aquí y es la frontera entre las dos palabras que ya hemos dicho antes aquí tenemos una palabra que se llama miedo y aquí tenemos otra palabra que se llama adrenalina aquí la llamamos así adrenalina a ver miedo que es el miedo es paralizante no el miedo es paralizante si a mi me dicen que voy a ser el ecónomo de la provincia yo quedo tieso el miedo paraliza la adrenalina es es como como una dosis de fuerza como quien dice me interesa puede ser porque no a ver una cosa nueva es el abrirse a la novedad entonces que sucede en este campo como llamar a esa experiencia esa experiencia pues la vamos a llamar precisamente entusiasmo el entusiasmo que es el entusiasmo es la capacidad en este cuadro pues el entusiasmo es la capacidad de asumir un desafío alto sabiendo que quizás no tengo todos los elementos quizás hay cosas que me están faltando pero le voy a dar listo quiere decir que yo pasé la frontera entre el miedo y la adrenalina observe que ese paso entre el miedo y la adrenalina es un paso personal pero también es un paso comunitario es un paso comunitario porque también las comunidades se paralizan por el miedo ustedes como provincia lo sé pues porque han tenido la fraternidad de comentarme están en ese proceso de reestructuración global de la comunidad evidentemente es un desafío es un desafío bajo claro que no es un desafío medio yo diría que es más que medio yo diría que es un desafío alto entonces si es un desafío alto quiere decir que puede haber tres actitudes puede haber una actitud de ansiedad uy eso no no a quien se le ocurrió esa idea pero que falta de oficio porque para que sacaron eso ahora cada año inventan otra cosa la persona que toma esa actitud está sufriendo de que está sufriendo de esta ansiedad sufre de ansiedad la persona siente no vamos a poder esa persona está paralizada por el miedo el miedo yo creo que esto no se va a lograr vamos a trabajar en la revitalización de la provincia vamos a darle listo podemos decir que comparado con la reestructuración global pues la revitalización está en este renglón entonces si sentimos que tenemos poca capacidad nos llenamos de preocupación si sentimos que bueno quizás si podemos lograrlo nos va a costar pero lo vamos a lograr nos sentimos que es normal pero inmediatamente tú te das cuenta de lo que dijimos uno se siente normal entre comillas muy pocas veces uno rápidamente cae en ansiedad o en apatía o en aburrimiento difícilmente uno cae hacia allá ¿no? pero puede caer en este en el descuido ¿y qué sucede cuando el interés es decir mi respuesta al desafío es alta es alto ¿qué sucede cuando el interés es alto y al mismo tiempo me doy cuenta que la capacidad pues es también alta es decir nos estamos preparando para ese desafío ¿qué sucede cuando uno da ese paso? es aquí mis hermanos donde aparece esta palabra esa es la palabra si lo quieres escribir si no te gusta la palabra en inglés entonces puedes poner perfectamente todo fluye todo fluye o hay una palabra o hay una palabra que también cabe ahí una palabra muy de nuestro lenguaje es la palabra conversión es ahí donde sucede la conversión una conversión que es personal una conversión que es comunitaria conversión ¿qué es? conversión es enfrentar el mayor de los desafíos ¿cuál es el mayor de los desafíos? una vida nueva pero al mismo tiempo es sentir que hay una máxima capacidad ¿por qué? porque Dios es el que obra en nosotros el querer y el obrar obviamente ya ahí entran los elementos de fe en el momento en el que la capacidad queda fortalecida por la capacidad de Dios en ese momento sucede algo maravilloso ¿qué sucede? sucede que puede llegar esa conversión entonces podemos dejar la palabra ahí por recordarla o podemos poner otras palabras palabras como ¿cuáles? palabras como por ejemplo esa conversión ese fluir ese fluir de la vida decíamos antes que posiblemente el río se secó decíamos antes que quizás el río se estancó y se volvió lodazal se volvió pantano decíamos que quizás el río está represado y se viene una explosión ¿dónde suelen suceder las explosiones? en unas cosas que llaman capítulo provincial ahí suelen suceder las explosiones entonces tal vez puede haber una represión ¿pero qué es lo que nosotros queremos? lo que nosotros queremos es ir avanzando desde cualquier punto donde usted se encuentre desde cualquier punto ir avanzando hacia esto que llamamos conversión nuestro querido obispo dominico que muchos de ustedes han oído mencionar monseñor leonardo gómez él a su manera trabajaba cosas parecidas a estas y él hablaba mucho de dos palabras que me gustan me gustan profundamente conversión comunitaria y santidad comunitaria en el fondo el flow de una comunidad es santidad comunitaria santidad comunitaria esas realidades se han visto se ha dado eso en la iglesia se ha dado eso en la historia si felizmente si se ha dado prácticamente cada reforma dentro de la vida religiosa ha sido un tiempo de un fluir un fluir nuevo un fluir nuevo cuando uno mira por ejemplo lo que despertó San Bernardo en el Cister esas comunidades que nacieron de 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 la predicación y del testimonio de San Bernardo de Claraval la gente sentía una especie de fascinación o sea tú imagínate lo que era entrar en ese monasterio un monasterio donde que donde todo fluye porque porque cada uno está haciendo lo que tiene que hacer está haciendo lo suyo entonces tenían su número de sacerdotes que ustedes saben que en esos monasterios era pequeño lo propio de los monjes no es el sacerdocio tenían sus monjes carpinteros agricultores pero tenían su lección divina su dirección espiritual tenían su apoyo a la comunidad local su especie de tutoría a los campesinos de la región o sea era una realidad que fluía ese todo fluye se cumplió por ejemplo ahí en San Bernardo fíjate que cuando el decreto perfecte caritatis del concilio Vaticano II nos habla de la renovación de la vida religiosa en el fondo lo que nos está diciendo es esto lo que nos está diciendo es que vuelvan a ese momento en el que la iglesia experimentó que todo puede fluir con la gracia y el poder del espíritu vuelvan a ese momento y cual fue ese momento pues ahí está hechos de los apóstoles capítulo 2 eran unánimes unánimes en la oración en la fracción del pan en la enseñanza de los apóstoles en el compartir es decir la vida fluye la vida fluye yo creo que es una perspectiva interesante que podemos aplicar a nuestra realidad y a nuestra propia vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo a la noche y al Espíritu Santo Gracias.